¡Aquí está Roqueño, que siempre luchará! ¡Alele, oh la la! ¡Aquí está Roqueño, que siempre luchará! ¡Alele, oh la la! ¡Aquí está Roqueño, que siempre luchará! ¡Alele, oh la la! ¡Aquí está Roqueño, que siempre luchará! ¡Alele, oh la la! ¡Aquí está Roqueño, que siempre luchará! es un ejemplo que rena la acción a los roqueos, la tercera se va a ir más es un ejemplo que rena la acción a los roqueos, la tercera se va a ir más es un ejemplo que rena la acción los roqueos no se van 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 ¡San! 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 Bueno, como seguimos, como les decía, que a veces los nerviosismos, hace que pequemos, yo siempre les he dicho, y lo reconozco, les dije que en la contienda anterior, mi peor pecado fue dejar libres los tres años, eso fue mi peor pecado, pero ahora no, y no quiero que nadie se aproveche de eso, porque el único líder de acá es lo que lo pecan. ¡San! 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 ¡Aquí, allá! Por eso, por eso he esperado que pasen los tiempos para que salgan aquellos que quieren derrotarnos, así como lo derrotaron en las urnas según ellos, pero todos dicen que ganamos por eso Mar Callao es fuerte, es por eso, ahora si vemos, si no somos Mar Callao, por eso yo hoy día he venido a decirles la verdad, no es posible que estén hablando por las calles que Rogelio Cánchez se metió con Soto Mayor, porque si ellos ganaron de raya, que era de yo, se llenó a los bolsillos, y eso vinieron a decirlo en mi casa y en mi cara, lo dijeron, y eso no lo voy a permitir, y no voy a permitir que manchen la honra de mi familia, ni de mis hijos, eso es lo más sagrado, jueguen conmigo si quieren, pero no con mi familia, aquellos que han estado hablando mal de mí, eso es lo que quiero. Abrimos los brazos, abrimos los brazos a todos, abrimos los brazos a Unidad Nacional en su representación de Raúl Cabana, violado por el Celeste, que necesitamos la alianza de todos. Mar Callao está contigo, Raúl Cabana, Mar Callao está contigo, Raúl Cabana, Mar Callao está contigo, Raúl Cabana, Mar Callao está contigo. El pueblo votó por Rizi, pero ahí todavía se va de 6 y 80, el pueblo votó por Rizi, y seguiremos luchando con él. Vamos a luchar con Rizi. Ahí estaremos, ahí estaremos, ahí estaremos. ¡Ahí estaremos! ¡Ahí estaremos! ¡Ahí estaremos! Otro que se bajó por mar, callado, miña, ese es la perla. ¡Aaah! ¡Miña, corazón! ¡Miña, corazón! ¡Miña, corazón! ¡Miña, corazón! ¡Miña, corazón! Y como le decía, abrimos los brazos, abrimos los brazos a todos. Todos dijimos y apostamos por que Fernando García regrese mal callado a pesar que renunció. Y Fernando García regresó mal callado. ¡Fernando Marcaillón! ¡Fernando Marcaillón! ¡Fernando Marcaillón! ¡Fernando Marcaillón! ¡Fernando Marcaillón! ¡Fernando Marcaillón! Como hoy abrimos los brazos en ventanilla al doctor Paredes, Alberto Paredes. Abrimos los brazos en Bellavista a Fidel Arbieto. ¡Fidel! 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 A Carmen de la Legua, a José Feliciano, a Che Felicito, su labor tan inteligente y se unió con un movimiento. Y ahí está, ahí está Marcaillón también representado en Carmen de la Legua. Ahí vamos. Por eso lo digo, he tenido que esperar porque yo soy de carne y hueso. Yo también sé sufrir, yo también sé llorar Por lo que yo no quería que me vean llorar estos cojones que no ganaron Es por eso que ustedes de repente pensaron que no estaba con ustedes Se trabajó, se luchó para ganar Se luchó para ganar y nadie iba a decir que Rogelio Canches se vendió un carajo Porque ustedes lo saben, cómo se hizo y cómo se trabajó